Para que conversemos, tienen que haber dos personas. Bueno, pero vos te vas. No. ¿No? No, no. Roberto es un tipo especial. ¿Qué significa un tipo especial? No habla. ¿No habla? No, no habla él. Yo no sé qué provincia quiere él. Yo no sé qué modelo de provincia él quiere. No sé. Lo primero sería que vos agregres el celular. Pero no vayamos a buscar el nombre. Lo llamé a Sánchez. Sí, pero no vayamos a buscar el nombre. Sánchez estuvo durante un mes metido en el tema de la interna partidaria. Durante un mes. Bueno, eran sus ocupaciones. Bueno, yo estaba en otra. Bueno, ahí estamos. Roberto, no sé si tuvo oportunidad de verlo, de escucharlo antes. De todas formas, bueno, estas fueron partes de las declaraciones que la verdad fueron sorpresivas o llamativas, teniendo en cuenta que, bueno, forman parte de esta coalición, ¿no?, con Germán Alfaro. ¿Cómo las recibe? ¿Cómo las toma? ¿Por qué cree que el intendente de la capital dice lo que dice? La verdad que es su opinión. La verdad que la respeto totalmente. Pero bueno, nosotros venimos trabajando incansablemente desde hace mucho tiempo a esta parte. Hemos trabajado mucho para nuestra ciudad, principalmente para la ciudad de Concepción. Tenemos un modelo, un modelo de gobierno, que a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, lo estoy repitiendo, que es trascolar nuestro modelo de gobierno en la ciudad de Concepción, a donde durante seis años que estuvimos hemos transformado nuestra ciudad con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha austeridad, a donde hoy los concepionenses se sienten orgullosos de vivir en esta ciudad. Y lo que queríamos es justamente trascolar ese modelo de gobierno a toda la provincia. Ahora, evidentemente, disculpe, lo interrumpo, evidentemente el intendente de la capital Germán Alfaro no tenía tan claro esta idea de provincia o por qué cree que menciona esta situación. La verdad que no sé, por eso yo no, hoy no voy a problemizar el antepruto. Lo que sí sé es que lo que queremos y vamos a hacer es lo que los humanos hoy demandan. Los humanos saben que hace más de 20 años que la provincia no está progresando y que venimos como el cangrejo, caminando hacia atrás. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, con mucha responsabilidad, es tanto a nivel nacional como a nivel provincial, dentro de nuestro espacio, darle una alternativa a todos los tucumanos y podamos transformar y seguir lo que estamos. ¿Cree que la ciudad se suma a esa falta de progreso, Sánchez, de la que usted habla? No te entendí bien, disculpamos. Si cree que la ciudad se suma a esa falta de progreso que usted dice que tiene la provincia en general. La ciudad, mi ciudad, la ciudad de Argentina. No, Capital, Capital. Bueno, Capital es una ciudad importante, es una de las más importantes de la Argentina. Creo que es la quinta, la sexta ciudad más importante de la Argentina. Vuelvo a insistir, el año pasado, y yo estaba, vuelvo a insistir, yo estaba justamente en el debate, yo estaba, era mi primer debate que tenía y estaba algo nervioso, me acuerdo claramente, y a donde terminé mi debate y a donde, qué visión tenía de la provincia, de una provincia que la habíamos emulado con un caballo, que tirando un carro, ese caballo estaba muy cansado, que estaba triste, con mucho peso, con mucha carga, es lo que veía yo, mi provincia, y que queríamos una provincia, y puse un auto claramente, a donde era un auto, y quería una provincia brillante, una provincia pujante, una provincia potente, una provincia que pueda salir de donde ahí está, y eso es lo que queremos, ¿no? Nosotros, en nuestra ciudad, hemos trabajado incansablemente, tenemos el 98% de las casas conectadas a las cuacas, ahora tenemos el 100% del agua, hemos puesto muchísimo, cambiando la iluminación de las calles, hemos puesto gas natural, así que, con mucho esfuerzo, sacrificio, y en equipo, ¿no? Creo que eso se puede traspolar a la provincia, y es lo que queremos. Nosotros, en las elecciones pasadas, que han sido en el mes de noviembre, en el caso mío, han sido el opositor más votado de la provincia, donde, junto con el cambio, estuvo a solamente dos puntos del oficialismo, así que creo que, lejos de confrontar, vamos a dialogar, que lo que necesitamos siempre es pedir un nombre de diálogo. ¿Y qué diálogo tiene hoy con el Intendente Alfaro? Él dijo que, ¿qué diálogo tiene hoy, en la actualidad, con el Intendente Alfaro? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? ¿Sí es posible esa comunicación? Sí, claro que no es posible. Nosotros estuvimos a fin del año pasado, haciendo un cierre, después estuvimos juntos, también en un hotel, organizando lo que es la mesa, junto con el cambio de la provincia, estuvimos más de una hora y media, conversando allí. ¿Cuándo fue la última vez que pudieron conversar con Alfaro? Fuimos a Fidel Valle, si ustedes recuerdan, porque nos juntamos allí para hacer la mesa de puntos por el cambio, a donde nos dividimos en distintas comisiones, cada uno se encargaba de algún sector, para hacer un diagnóstico de la provincia, de los distintos sectores, y después se propuesta y hace un programa del gobierno para ofrecerle a los tucumanos y también a los tucumanos. Así que estamos en ese objetivo y lo vamos a hacer.